cómo andan en el demo de hoy les queremos mostrar esta pedalera que terminamos para un cliente con presupuesto muy pero muy limitado así que lo que hicimos fue algo súper básico pero le permite al cliente utilizar todo su sistema sin ningún problema cosa que hasta ahora no podía hacer básicamente montamos todo lo que él tenía sobre una de estas plataformas y es de pedal borsa argentinas utilizamos cables completamente genéricos que son los que tenía el cliente lo cual van a ver que hay cables de diferentes marcas diferentes colores no lo ideal lo mismo no es lo ideal la alimentación de todo lo estamos haciendo con transformadores individuales y con una fuente multi pedal sí pero al ser algo bastante básico digamos que no se filtra tantos ruidos al no haber un guagua y pedales que sean sensibles a ruidos si lo es el pitch factor de eventide pero como lo estamos alimentando con su fuente individual se evita completamente que esto filtra ruidos en la cadena de audio así que bueno ahora les vamos a mostrar un poquitito cómo suena esta pedalera los presets que nos pidió que programemos el cliente es decir lo que van a escuchar es a pedido exacto y exclusivo del cliente en base a sus necesidades esperemos que disfruten de este vídeo no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!